Como un homenaje al ser más hermoso del universo, fue calificado el concierto en honor a la mujer ofrecido por el cantante Piero en la ciudad de Bobayán. Porque son merecedoras de todo lo mejor. Le mandamos de verdad un saludo muy especial diciéndoles a ellas que nos apoderemos de nosotros, las mujeres de nuestro género, para que cada día vamos siendo más visibles y salgamos y ocupemos todos los espacios que existen. Un reconocimiento del valor de todas las circunstancias humanas que envuelve la mujer frente a la vida social, la vida particular y familiar. De manera que la licorera hoy como fue nuestra propuesta, hacer un acto donde realmente no nos separen las vallas, no nos separen absolutamente las entradas, las manillas, sino que todo el mundo pueda disfrutar dentro de la misma igualdad. Hemos hecho hoy una presentación con el ron Gorgona, que es nuestro producto nuevo estrella, que es la tabla de un alcohol traído de Centroamérica y que tiene ocho años de añejamiento. De manera que es un excelente producto, igual que nuestro aguardiente caucano. El evento organizado por la Gobernación del Cauca, con el apoyo de la industria licorera del Cauca en la Arcada de la Herrería, fue totalmente gratuito. Vamos a seguirlo haciendo, de verdad que yo he querido que sean conciertos abiertos, que sean conciertos donde la gente no tenga que verse obligada a tener una erogación económica y que realmente todos podamos compartir de una manera sana, que podamos disfrutar y conocer los nuevos productos, como es el caso del ron Gorgona, que hoy lo estamos presentando en sociedad. La industria licorera del Cauca, siempre con la cultura, siempre apoyando las actividades públicas gratuitas y de sano esparcimiento. Me sentí como en casa, la gente está muy linda, está muy cerca, y entonces uno la tiene, la siente cerca, y ha sido un concierto muy íntimo también. Aunque hoy hemos hecho ruido y hubo un poco de todo, ¿no? Sí, chévere. Y todo el día, y todo el día, la gente inauguraba noche y día, todo el 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 día. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.